Era una noche de luna, cuando yo la conocí Era tu bella bolita, de la voz como rumbo Era una linda chiquilla, que no entendía de amor Pero sí sé que tenía entero su corazón Era una noche de luna, cuando yo la conocí Era tu bella bolita, de la voz como rumbo Era una linda chiquilla, que no entendía de amor Pero sí sé que tenía entero su corazón Así fue que en poco tiempo, logré conquistar su amor Por eso ahora estaremos, siempre contigo